En el populoso sector de Ucha Playa, los moradores del lugar están padeciendo debido a la escasez de líquido vital, ya que desde varios días no llega ni una sola gota. Cabe destacar que por este sector atraviesa la vía perimetral y por las mismas circulan centenares de automotores. Pero, ¿qué hacen las personas para abastecerse del agua? Cogí un agua del cielo. ¿Algún tanquero no pasa por este sector? Sí, hoy día pasó nada más. ¿Y les va regalando el agua o les vende? No, nos regala el agua. ¿Ese es parte del municipio? Sí, de la parte del municipio es. ¿Sabe usted los motivos de los que no hay agua? No, yo no sé. Nosotros cogemos agua de la lluvia, yo me voy a ver en eso, en el triciclo me voy a ver donde mi hermana un tanque para poder tomar, cocinar. Así, así, ya, no es más que sea unos dos días, tres días, hasta esperar que llegue. Pero ahorita vemos que tienen agua, ¿de dónde se provee grande eso? O sea, yo creo que el municipio, viendo que no tenemos agua, nos mandó un tanquero para que nos regale agua. En esta ocasión, el tanquero del municipio y las lluvias que caen del cielo permiten que cuenten con un poco de agua. Por ello, moradores piden a la ilustre municipalidad trate de solucionar este problema. Estamos por pedir que un favor que nos haga que venga el agua, porque nosotros no tenemos agua, hace tiempo ya, 15 días ya no hay agua. Que nos pongan agua potable, porque nosotros cogemos agua de los ríos, vienen acá, y como ustedes saben, en los ríos se bañan. Y ya pues todas esas como ser bacterias, de eso vienen y nosotros las ingerimos, nos podemos enfermar alguna cosa. Por eso tomamos, las hacemos, las hervimos y tomamos agua hervida, para no contraer enfermedades. Que por mes que venga, manda el agua, para tomar, ni se vea, como ni bañar, ni bañar, ni el río, si quiere bañar, ahorita el agua que está sucio.